En los años 80, una joven cadena de televisión por cable se atrevió a decir, no es televisión, es HBO. Ahora podemos ir mucho más allá y decir, no es televisión, es poder. Las series de televisión americanas están de moda, cada vez hay más y cada vez más fácil acceder a ellas desde que Internet está al alcance de todos. El fandom crece y con él la calidad de las series estando muy cerca de los estándares del cine. Parte de la culpa lo tienen los canales por cable premium que, librados de la publicidad y la censura, pueden hacer y enseñar de todos. Literalmente de todos. Todo este éxito lleva a preguntarse, ¿quién tiene el poder dentro de las series? Una palabra clave es showrunner. Si una serie fuera un tren, ellos serían el motor. Los showrunners se han convertido en las personas más importantes detrás del telón de cualquier serie de televisión. Funciona como guionista y a la vez como productora ejecutivo, por lo que tienen el poder creativo y el dinero. David Chase fue uno de los primeros y ha conseguido que su serie Los Sopranos sea reconocida por muchos críticos como la mejor serie de la historia. Y sin duda es una de las más influyentes, porque tras ella en los 90 aparecen otros showrunners como David Simons, Matthew Weiner, JJ Abram, Alan Ball, Vince Gilligan, Sonda Rhimes, Kenji Gohan y una larga lista más. El dinero es el McMansion en Sarasota que empieza a caer después de 10 años. El poder es el edificio viejo que se mantiene durante décadas. ¿Y hasta dónde llegan las posibilidades? Bueno, en cuanto a presupuesto, Netflix, la nueva plataforma que pisa fuerte, no produce un episodio por menos de 4 millones de dólares. Y eso que hace más de 10 años nos escandalizamos por el episodio piloto de Lost, que costó aproximadamente 10 millones. Chuck Lorre, creador de Dos Hombres y Medios, enseñó al mundo su poder cuando despidió inmediatamente a Charlie Sin, actor principal de la serie, cuando le insultó en una entrevista. Y Matthew Weiner pagó un cuarto de millón de dólares para que tan solo un fragmento de la canción Tomorrow Never Knows de Lost Beatles saliera en su serie estrella, Mad Men. Pero no todo es dinero cuando hablamos de los showrunners. Algunos son famosos por intentar cambiar el mundo. Un ejemplo es el panorama de la diversidad de género en la serie. Los datos revelan una triste realidad. La industria televisiva es una industria de hombres. No suele haber mayoría masculina en los principales cargos directivos, sino que cuando esto ocurre, las mujeres son el 35% de los personajes, el 6% de los guionistas y el 9% de los directores. Sin embargo, cuando hay una mujer al frente, son femeninos el 46% de los personajes. El 49% de los guionistas y el 15% de los directores. Una showrunner destacable es Sonda Rhimes. La creadora es guionista, productora, escritora, madre y sobre todo una orgullosa mujer negra, porque sus series siempre tienen los personajes con los mismos atributos, mujeres fuertes, líderes y negras. Sonda ha creado titanes como Anatomía de Grey o Scandal, y la cadena AMS le ha dispuesto la tarde de los jueves para ella sola, donde se emiten la mayoría de sus series. Y gracias a ella, Kerry Washington fue en 2013 la primera mujer negra nominada a Leni, y en 2015 lo ha conseguido otra de sus actrices, Viola Davis. Lena Dunham es otra mujer poderosa de la industria. Con 26 años, estrenó su serie Girls, y es la primera mujer ganadora del premio de sindicato de directores de Hollywood. Es una showrunner muy particular, porque comparte los puestos de directora, guionista y protagonista. Además, ahora se ha pasado a la literatura, y se dice que esta neoyorquina es ya una de las figuras más influyentes en el mundo de los medios de comunicación. Pero no solo las mujeres pelean por la igualdad. Ryan Murphy, showrunner abiertamente gay de 51 años, creador de Glee y American Horror Story, ha hecho historia creando Half, una fundación para ayudar a paliar la falta de diversidad de género en las series. Y su primer objetivo es que para finales de 2016, la mitad de los realizadores de sus series sean mujeres o miembros de otras minorías raciales o sexuales. De modo que el poder de los showrunners es indiscutible, pero tienen todo el poder. Lo cierto es que si no tienen el favor del público, no tienen nada. Así lo demuestran las producciones de las cadenas más vistas, como Netflix, HBO o Showtime. Para ser el mejor, hay que tener dinero. Así es como funciona Estados Unidos, el rey del capitalismo. En el mundo de las series, las espectaculares estrategias de distribución, financiación y exhibición son las que han conseguido adelantar a estas cadenas de muchas otras y conseguir que se conviertan en auténticos imperios televisivos. Netflix, que nació en 1997 como un modelo de alquiler de DVD online, poco a poco se ha convertido en la mayor cadena de contenido en streaming, hasta el punto de producir sus propias series para competir con sus mayores enemigos, HBO y Showtime. Por su parte, estos dos titanes llevan haciendo series más de tres décadas y ganando dinero con sus usuarios por cable, su emisión en el extranjero y el merchandising. Porque hoy en día lo que más se vende es el merchandising. Estamos hablando de mucho dinero y todos sabemos que eso viene de la mano del poder. Así que, ¿quién maneja los hilos dentro de estas cadenas? Desde los años 50, ABC, CBS y NBC han sido los tres gigantes de la televisión y por otro lado, aparecen cadenas por cable como HBO o Showtime. ¿Estamos hablando, por lo tanto, de marcas completamente independientes? No del todo. En una entrevista, Les Moons, directivo de CBS, no solo habló sobre la serie y los programas de su cadena, sino que también comentó el estado de otros canales como la CW y Showtime. ¿Qué hacían Moons hablando sobre ellos? ¿Tienen alguna relación las tres cadenas? Lo cierto es que sí, ya que las tres pertenecen al mismo conglomerado industrial, CBS Corporation. CBS nació en 1928 y hasta los años 70 se dedicó a diversificar su mercado adquiriendo, entre otros, Guitarra Fender, Piano Rhodes, el equipo de Béisbol de los Yankees y Columbia Records, que más tarde vendería. En el 2000, CBS fue adquirida por Viacom, que en un principio había sido creada por CBS y se divide el imperio en CBS Corporation, los estudios Paramount y la cadena por cable Showtime. Sin embargo, aunque se le llame de forma diferente, todo sigue perteneciendo a la compañía National Amusement, que depende del empresario Sumner Redstone y su heredero. Según la revista Forbes, su patrimonio está valorado en 5.800 millones, es simpatizante con el Partido Demócrata y ha financiado numerosas campañas. Sin embargo, se declaró por el republicano Bush en 2004 porque, según él, era más beneficioso para su empresa y la economía. Quien también tiene una larga historia es HBO, que pertenece a la compañía Time Warner, junto con Warner Bros., DC Comics y algunas marcas más. Time Warner nace a partir de la fusión entre Warner Communications, la revista Time y TBS y protagonizaron la mayor transacción financiera de la década de los 80. Si hasta aquí parece que la cosa está limpia, no olvidemos que Warner Communications se llamaba en su inicio National Kinetic Corporation, pero se cambió el nombre tras un escándalo financiero y pasó a llamarse Warner Bros. En cuanto a sus lazos políticos, en 2005, Time Warner contribuyó económicamente a la segunda toma de posesión del presidente George Bush. Como mera curiosidad, el embajador de Estados Unidos en España, James Costos, fue directivo de la cadena HBO. Tal vez ya no nos extrañe tanto que tenga un discurso tan trabajado en contra de la piratería o que seres como Juego de Tronos estén rotando en España. Por otro lado, tenemos a Jeffrey Bukes, directivo de Time Warner, que empezó su carrera en HBO. y fue subiendo por la compañía. En 2006, Bukes y el directivo de CBS, Les Moves, renegociaron la fusión de UPN con TW para formar la cadena CW. Es decir, Time Warner y CBS han creado junto a una cadena, la CW, que compite con sus propias cadenas, HBO y Showtime. Y no, no tiene ningún sentido. Aunque no es la primera vez que trabajan juntas, ya que CBS y HBO crearon Tristar, pero como no daba los beneficios esperados, se la vendieron a Coca-Cola que a su vez se la vendió a Columbia, que en realidad pertenece a Sony. Paralelamente a estas grandes empresas, aparece la nueva y brillante Netflix. No lleva demasiado tiempo en el mercado como para tener trapos sucios, pero son muchos los que han demandado su falta de transparencia. Sin embargo, todos alaban a su directivo, Red Hastings, cuya filantropía le ha llevado a donar dinero a numerosas organizaciones y causas sin ánimo de lucro. Pero Hastings también se considera un activista político del Partido Demócrata y en 2007 donó un millón de dólares a la candidatura a gobernador de Jaco Conell. Todo esto demuestra que las producciones televisivas no son independientes por completo de los poderes económicos y políticos. Y tal vez, aunque sea cierto que los showrunners tengan mucho poder dentro de sus creaciones, no estén completamente libres de la influencia de sus jefes. Un ejemplo actual es la situación de la comunidad LGTB dentro de las series de televisión. Hoy en día, la gran mayoría de las series tienen personajes homosexuales o transsexuales. Orange is the New Black, Sameless o True Blood son algunos ejemplos. Muchas organizaciones LGTB han demandado la falta de representación de sus minorías en las series y según ellas queda mucho camino por recorrer. ¿Será este el motivo por el que ahora todas las cadenas muestran con mayor naturalidad este contenido o es que por el contrario hablamos de una condición económica? Los índices de audiencia no engañan. A la comunidad LGTB le gusta verse reflejada en la televisión y por eso las series que contienen personajes homosexuales tienen mayor audiencia. Las cadenas lo saben. La violencia vende, la droga vende, el sexo vende y ahora los gays venden. ¿Pero es solo la audiencia lo que influye en las cadenas? Lo cierto es que no. Por ejemplo, la Asociación Americana de Militares Homosexuales está financiada por la NBC que a su vez tiene un canal de temática LGBT llamado Logo. Es casualidad, filantropía o una inversión de marketing y búsqueda de clientes. Aunque si hablamos de marketing no podemos pasar por alto los Glass of World que pertenecen a la alianza gay y lesbica contra la difamación. Se han convertido en uno de los premios americanos más populares y algunos de los ganadores han sido Ellen DeGeneres que trabaja para CBS, John Waters que ha trabajado para CBS y Time Warner o Laven Coff que trabaja para Netflix. Y por cierto, la gara de los premios se emite en la cadena Logo. La organización LGTB ha aprendido que con premios como este se puede llegar al corazón de la industria y al favor del público por lo que lo aprovechan en pos de sus ideales. Por su parte, las cadenas de televisión ganan audiencia y al favor de la crítica por lo que está más abierto este tipo de contenido. Todos ganan. No podemos olvidar que las series de televisión están en su poca dorada y por lo tanto es ahora cuando más dinero y poder se ven involucrados en la industria televisiva. ¡Gracias!